LIMULUS POLIFEMUS El cangrejo herradura del Atlántico o cangrejo cacerola, LIMULUS POLIFEMUS, es una especie de quelicerado de la clase merostómata. Puede llegar a alcanzar 60 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Venga Javi, explícanos un poco más sobre este cangrejo. Este habita en zonas costeras y estuarios fluviales. Y se encuentra amenazado en peligro de extinción, ya que sus poblaciones se reducen cada año. Sus causas se deben desde el cambio climático hasta la sobrepesca por su utilidad de la hemolinfa en la sangre. Bueno, y ahora cuéntanos algunas curiosidades sobre este animal. Se le puede considerar un fósil viviente, ya que existe desde el periodo ordovícico de la era paleozoica hace 450 millones de años. Su sangre azul es utilizada para verificar toxinas en inyecciones parenterales y polisacáridos. A pesar de su nombre, esta especie está más próxima a las arañas y escorpiones, que son arácnidos, que a los cangrejos que son crustáceos, con los que no guardan ninguna relación. El cangrejo herradura también tolera aguas pobres en oxígeno. Tiene cinco pares de branquias para respirar bajo el agua, además es capaz de permanecer en ayuno durante casi un año. Esta criatura marina se adapta bien a una gran variedad de ambiente, desde los fondos arenosos hasta los fondos rocosos, así como resiste fuera del agua el calor y el sol. Javier, háblanos sobre algunos temas de actualidad. La incidencia del COVID acumulada durante los siete últimos días en Alemania supera por primera vez los 200 casos por 100.000 habitantes. La actualidad del volcán de La Palma viene marcada por la mala calidad de aire que obliga a mantener varios colegios cerrados. Además, no hay datos que indiquen que la reducción vaya a terminar pronto. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos otro día. Hasta mañana. Hasta mañana.